Abre en mi cámara, tú sabes todas. Chafa. Saluda, maestro. ¿Qué chafa eres? ¿Por qué? ¿Sabe de cuál escuela será? Yo creo que de la UAM. Si hubieras ido a tomar mis clases. No, maestro, sí iba. Durante el cuatrimestre. ¿Quién está insultando a la UAM? No, ¿quién está insultando a la UAM? Yo soy de la UAM.